El señor Guadalupe narra cómo perdió su empleo tras una acusación que afirma es sin pruebas. El 28 de febrero, después de salir de una junta, lo reciben con la noticia que un importante pedido no llegó a su destino. Yo le había comunicado al proveedor que se lo iba a llevar, yo regresé de la junta del diario y me dijo al proveedor que ya se lo habían cargado otro camión. El señor Guadalupe cuenta con el video de la carga de ese día que menciona es la prueba de inocencia. Porque yo era el responsable de esos almacenes, dicen que me culpan a mí, pero realmente yo no tengo nada que ver ahí. No firmé porque si yo hubiera firmado estoy aceptando algo que no hice. Él es padre de familia, por lo que necesita un trabajo para mantener los gastos del hogar. Yo estoy solicitando quedar bien con la empresa, que me dé mi documento porque al final de cuentas yo no hice nada para que yo pueda seguir o conseguir otro trabajo. Para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!